A finales de julio, el Conjunto Folclórico Magisterial de Chiapas partirá de estas tierras para representar a México en Turquía. Vamos como mensajeros, como embajadores de lo que es la cultura dancística chiapaneca y nacional, es decir, a festivales donde se presentan los mejores grupos del mundo, que son invitados bajo una estricta análisis, un filtro, y podrás, adiós, nosotros pasamos ese filtro y somos invitados a representar a México. En este 2024, el Conjunto está cumpliendo 47 años de ser un referente de la danza folclórica en el Estado. Es reconocido por ser uno de los que integra distintos elementos en la danza, como música en vivo. Estamos haciendo 47 años navegando con bandera independiente y haciendo un esfuerzo tremendo entre maestros, estudiantes y uno que es otro trabajador para poder sobrevivir, porque un grupo que se mantiene en ese sentido, en esa situación, pues lo principal es sobrevivir. Y bueno, hemos tenido el gran éxito de habernos presentado en los principales festivales de Europa, alternado con los mejores grupos del mundo, eso es nuestro orgullo, con nuestro trabajo, con nuestro tesón. Con la intención de poner en alto el nombre de Chiapas en el mundo, están ofreciendo a la ciudadanía tres diferentes espectáculos, con un amplio repertorio folclórico de todo el territorio mexicano, en donde músicos y bailarines deleitarán a los asistentes. Para recaudar fondos, porque es natural que esos festivales de invitación te dan todas las atenciones, te dan los alimentos, te dan todo lo que necesitas ahí, pero el requisito número uno es que pagues su traslado. Los mejores grupos del mundo tienen que pagar su traslado, porque son festivales de arte y cultura popular, en donde no se cobre, pero obviamente que tienen una gran audiencia en Europa, y que son esperados anualmente. Entonces, pues nosotros, bajo esa perspectiva, estamos trabajando. Es por ello que reiteraron la invitación para asistir a esta serie de espectáculos, diseñados especialmente para esta ocasión, los cuales se podrán disfrutar en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. Son tres programas muy interesantes, muy bellos, que ojalá que la gente que le gusta de las tradiciones, que goza de la cultura, pues nos acompañe en el teatro, y además nos apoye, porque pues son recursos muy nobles para aplicarlos en la transportación a esos lugares a donde vamos, que pues son de un costo muy alto. Así que están invitadísimos, no se lo pierdan. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias.